Está por estrenarse una nueva película de Los Caballeros del Zodiaco Pero en esta ocasión en un live action Se estrenará primero en México y Latinoamérica Así que si quieres conocer las fechas de estreno Quédate en este video para que la puedas ver antes que nadie Los Caballeros del Zodiaco o también conocido como Saint Seiya Tiene una nueva película en camino Pero se trata de un nuevo proyecto live action por parte de Sony Con derechos de la franquicia de Toei Animation La producción de Starseaks Films estará inspirada en el manga Pero constará de elementos y una ambientación diferente Por medio de Deadline se confirmó su fecha de lanzamiento Y una gran sorpresa es que México y Latinoamérica Son los primeros territorios en el mundo donde se estrenará esta película Al parecer esta nueva película se estrenará en México el 27 de abril Un día antes que el lanzamiento en Japón Y casi dos semanas de diferencia en comparación a Estados Unidos Que es el público objetivo Así que este es el calendario Ok empezamos con 27 de abril Brasil, México y América Latina El 28 de abril sería para Japón El 12 de mayo para Estados Unidos 16 de mayo será para Alemania 24 de mayo será para Francia 26 de mayo será para España 26 de junio en Italia Y 28 de julio en Reino Unido Así que esas son las fechas de lanzamiento de esta película Por el momento solo hay dos doblajes en el trailer En este caso sería español de España Y portugués de Brasil Por el momento no se han revelado Quienes serán los actores que realizarán el doblaje Para México y Latinoamérica Pero se rumora de que será Del mismo reparto de la serie CGI King of the Zodiac ¡Suscríbete al canal!